Tarpug, empresa cuencana que fabrica tarjetas madre, fue inaugurada. Una gran noticia definitivamente para todos los ecuatorianos, pues esta iniciativa es un importante paso al desarrollo tecnológico del Ecuador. Sandra Vélez realizó un informe. Veamos. En Cuenca se inauguró Tarpug, la primera planta industrial para la fabricación de tarjetas madre del país, tecnología de punta que constituye un aporte al desarrollo productivo del Ecuador. Esta es una muestra de que jóvenes emprendedores tienen una visión de lo que debe ser el país, ya no un país exportador solo de materias primas, sino sobre todo de tecnología. Ellos han demostrado que sí se puede hacer las cosas, y que no importa el tamaño del mercado si se tiene una visión global, porque estas tarjetas las podemos exportar a toda América Latina, solo hay dos plantas de estas en el continente. Iniciativa de empresarios cuencanos que apuestan a un país en desarrollo con la convicción de que nada nos falta para competir con los grandes. David peleó contra Goliat. ¿Cómo lo hizo? Él puso corazón y no le tuvo miedo a la muerte. Él le puso corazón. Y yo creo que este país lo que necesita es corazón, es creer. Es que los factores que garantizan la calidad de estos productos están dados. Nosotros necesitamos en este momento únicamente volumen, puesto que las máquinas que tenemos, el personal que tenemos, está para competir a cualquier nivel. Yo pienso que con el apoyo del gobierno y el apoyo del resto de empresas ensambladoras del país, pronto tendremos los volúmenes que nos permitieran tener los costos incluso más bajos que los costos de fabricación de la China, y en calidad mucho mejores. Un gran paso para proyectarnos como un país que compra menos y produce más, y sobre todo un importante inicio para romper paradigmas. ¡Suscríbete al canal!